Esto es trabajo, lo tuyo es basura, tu novia le gustó, ella lo jura Tengo la llave para abrir su cerradura, me la cojo porque se me puso dura Esto es trabajo, lo tuyo es basura, tu novia le gustó, ella lo jura Tengo la llave para abrir su cerradura, me la cojo porque se me puso dura Quieres imitarme pero no lo lograrás, quiero matarme pero la cagarás No te pelees con el gordo porque te tiras un paso Mucho no me tire cachorro que con tu novia me paso de forro Corre esquivo, este está bien chivo, en verdad te lo digo manigo Ando contando a por el bille 100, mientras tu jeba dice que lo hago bien Disparo directo a la face, pa' que no deje en paso Muchos dudaron que lo lograra, escribí sus nombres en la pizarra No tienen riesgo por la forma bizarra en que dicen las cosas, camarada Más respeto a los mayores por favor, vete de mi vista, hazme favor Que yo lo falso, le tengo pavor, ando bien loco my fucking lord Eso ya no te ande con esa paja, que en la cabeza con machete te rajan Respeto pa' la calle en eso encaja, si no tu cabeza parece en una caja Ya, 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 tu cuerpo lo hace en rodaja Me cago en tu vida y en tu carrera Seguiré real hasta que me muera Seguiré cogiéndome a tu perra Tu orgullo cortando con la sierra Esto es trabajo, lo tuyo es basura A tu novio le gusto, ella lo jura Tengo la llave para abrir su cerradura Me la cojo porque se me puso dura Esto es trabajo, lo tuyo es basura Tu novio le gusto, ella lo jura Tengo la llave para abrir su cerradura Me la cojo porque se me puso dura Esto es trabajo, lo tuyo es basura Respeto ya, in the motherfucking house Yo, Mafia Music Nosotros comandamos el área, bitch Trashtrap ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!